Llegó ese momento tan esperado, el sorteo del premio mayor de 1.400 millones de pesos que entrega la Lotería de Arristralda cada viernes. Hoy, viernes 15 de octubre del año 2021, en este sorteo 27-13. Vamos a preguntar a nuestro delegado si nos autoriza este sorteo. Sí, autorizo. Muy bien. Siendo autorizado, vamos a dar inicio al sorteo de nuestro premio mayor por 1.400 millones de pesos de la Lotería de Arristralda. Suerte para todos ustedes, nuestros fieles apostadores. Inicia el sorteo de las baloteras. Se detienen por completo las baloteras. Ahora, si tenemos como número ganador del premio mayor, 9, 8, 4, 6. Repetimos. 9, 8, 4, 6 de la serie 183. 98, 4, 6 de la serie 183 es el número ganador del premio mayor de la Lotería de Arristralda, delegado. ¿Es correcto el número? Sí, es correcto. Siendo correcto el número, ¿aprueba usted este sorteo 27-13 de la Lotería de Arristralda el viernes 15 de octubre? Sí, es aprobado. Siendo aprobado, felicitaciones a los ganadores en esta noche de Lotería de Arristralda. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de punto por nuestro canal regional Telecafé con un nuevo sorteo de la Lotería de Arristralda que le puede cambiar su vida. Que tengan todos una feliz noche y que descanse.